¡Pomposo! ¡Peligroso! ¡Como quiera me lo gozo! Eh... ¡Pelbel! ¿Y esa cara? ¿Yo, Mel? ¿Dónde tú estabas? En el estudio ¿Y hoy ni que no íbamos a salir? Sí, pero como... ¿Y si me voy con un primo también es malo? Pero es que tú me has presentado tantos primos que ya yo ni sé Y tú nada más tienes una sola tía y es etérea y yo no entiendo Hay gente que se cría con uno que son mucho más que primo y tú lo sabes Sí, pero también a eso ahora súmale los videos tuyos ahí en cuero Llévate a la gente que me quieren hacer daño porque ahora yo soy la pelbel Y chequéate lo que hizo Mozart, tú no lo viste, ¿verdad que no? Ven a ver, eso deberíamos estar haciendo tú y yo ahora mismo chequéate este video Dale, míralo Mira fatal Mozart que dijo un payaso comiéndose la lisa Y tú que priodiquen tiguerones aprovechando este mazú ¿Quieres que te lo pegue? Te pégateme que hoy estoy chucky Pelbel Suéltame que para tú ablandarme va a tener que venir un Suzuki ¿Y el primo tuyo en qué venía? Tú le vas a hacer caso a Roche Aquí no menciona ese hombre que tú es lo que puso una pelda en la boca junto con un guito y tal que te dio Yo me perdón acá, yo siempre te he dicho a ti que el género entero tú eres el que los tienes más grandes Pelbel, perdóname que tú sabes que yo a veces me pongo palomo Y esos videos tuyos en tribu y vainas me tienen nervioso Yo sé que tú me dijiste que son viejos Pero es que yo me he puesto a pensar Pero esos tatuajes no son tan viejos, son recientes No me toques Pelbel, nada más el chingo de los tatuajes que me tienen así Se te olvidó a ti que hiciste Photoshop Si tú no confías en mí, suéltame en banda y vete con Jailene Y me voy para el primo de peja la mente y no me jodas ¡Gracias!